Ya, 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 míralo ahí, míralo ahí, seguimos con la misión, mira lo que trajo el barco hoy, mira que laja, míralo ahí, no le ronque a este, que tú te digas por estar juntando, porque eres un civil, anda a pie y tienes toda tu vida a pie, mira que laja con 35 te montas tú ahí, 0-1, 0-1, no le hagan más a nadie ahí, va aquí, aquí adelante, va aquí, aquelaja de motor, va aquí, aquelaja, ángale ahí, el 4A, mira, Serena William, Serena William.